¿Qué cosa? Y parece que Ruzo arriesga a Fonson. JPT tiene el once de alianza que va a arrancar mañana. Tengo entendido que es el mismo que le debió ganar a Rizko. Que lo recite al aire. JPT. El partido que le robaron. Buenas tardes. ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? ¿Tu fin de semana JPT? Me han contado que has estado inquieto el sábado o el domingo. No, no, no. Con muchas actividades. Sábado entrenando, ayer en familia. Hoy es cumpleaños, mi señora madre. ¡Ah, señora! ¡Muy bien! ¡Vamos, Paul! ¡Feliz cumpleaños, señora! Vamos, aproveche, por favor. Saludos para mi madre que nos está escuchando. Desde acá. Rosa Rodríguez. Nuestra solidaridad. Señora Rosita, señora Rosita. Mucha felicidad, señora Rosita. Y nuestra solidaridad también por tener que aguantar durante casi 30 años a este señor. Con 30 años estamos soportándome. Hace problemas, pero... No, es terrible, es un desastre. No, pero la madre es una madre. Olvidate. ¿Qué cosa va a ser? ¿Cómo no? La madre no soy el padre, por favor. Gente, vas a equivocar. Sí, ha tenido que auxiliar muchas veces a su hijo cuando llega a los sábados en la madrugada. ¿Cómo? Bueno, bueno. Cuando llegaba, llegaba, ya no llegaba. Llegaba, claro. Tenía que yo lo subiera a las escaleras, le hacía la camina. Espérenme. 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 El gran alcalde. Bueno, hablando de Alianza Lima, va a repetir la misma oncena, según lo que se sabe. La alianza llegó ayer a Chile. Va con Galés en el arco. Cuba, Riojas, Godoy y Rosel en defensa. Despacio, despacio, hermano. Yo sé que estás acelerado. Galés en el arco. Ok. Cuba por derecha como lateral. Muy bien. Los centrales, Riojas y Godoy. Central de categoría, ¿no, Alejandro? A la izquierda, Rosel. Ya. En la primera, en la volante está con Cartagena junto a Tomás Costa. Cartagena-Costa. Repite la dupla del partido contra River. Exactamente. Ramírez en enlace. Quevedo y Manzanera en los extremos. Y para arriesgar, Mauricio Afonso. Esa es la información que hay que analizar. Afonso. 1, 4, 2, 3, 1. Bueno, ayer entrenó, Afonso. Entrenó. Sí. Pero el médico, obviamente, le ha dado de alta ya. Claro, médicamente ya está. Ahora vamos a ver la evaluación de estas horas de parte del comando técnico, si está en capacidad de jugar desde arranque o no. Bueno, Alianza tiene problemas en el aspecto defensivo. Pero tiene dos nueves ahí. Claro. Ugarriza. Yo creo, sí. Y el otro... Ahora, desde el partido contra... Después del partido contra Internacional de Portolero, donde fue titular Ugarriza al banco de suplentes. Se la jugó por Gonzalo Sánchez contra Municipal, contra Ayacucho, y el viernes contra UTC. O sea, pasa por un tema de gusto futbolístico, creo ya. Ahora, con la experiencia vivida de la derrota en Brasil, Alianza jugará de otra manera, ¿no? Tomará más precauciones. Más precauciones. Más dinámicas. Más dinámica en cuanto a la marca. No dejarle espacio, porque obviamente el equipo chileno no es... Las desatenciones defensivas. ¿Me puede explicar cómo es eso de más dinámica en la marca, por favor? Que no la tuvo con Internacional. No, no. ¿Cómo es más dinámica en la marca? Ya, después te explico. No, pero explique, pues... Llamo a un técnico para que te enseñe eso. Pero, no, es que yo no sé, pues, porque yo quiero que usted me explique. Porque Alianza fue muy lento contra el equipo... Hay que marcar más rápido. Ah, claro, hay que salir más rápido, hay que cortar, hay que tratar de anticipar. Hay que tratar de anticipar. Marcó lento. Ahora va a ser más rápido. Y eso que va a jugar una altura. No, esa es la velocidad de Alianza. Entonces lo va a decir al técnico de Alianza que encaballa su juego. Ya está. Y entonces lo encaballa... Marcó muy lento, ahora tiene... Muchachos, ustedes marcaron muy lento. Ahora marque más rápido, ¿ya? Entonces ahora le voy a decir, señor Russo... Y le pongo su estrellita en la frente. Señor Russo, para ganar lo único que tiene que hacer... O sea, te voy a poner tu estrellita en la frente, ¿ya? Marca más rápido. Usted llega al camarín y le dice a los jóvenes, los encaballa. Sale Alianza y gana. Ya está. Y este ya es toda la solución. Por si acaso. Ya se... Encaballar. Se acabó. Bueno, viene de perder 2-1. Palestino en el campeonato chileno. Le ganó el lado a Axi Italiano de visita. Me imagino que ha puesto algunos suplentes. Quizás el técnico Ivo Basay. Ivo Basay. Ivo Basay. Qué jugador. Ivo Basay. Gutiérrez, Roberto Gutiérrez. Tiene 35 años, Roberto Gutiérrez. Va bien, ¿eh? Va a... Parece de arranque. Esa es una de las novedades. Desde el 9 de marzo no gana este palestino. 9 de marzo. Perdió con Audax Italiano de local. Que lo acabé de mencionar. Sí. 5 a 0 con Católica de visita. 5 a 0. Empató 3 a 3 con Deportes y Quique. Y empató 0 a 0 con River. Ese es el mejor resultado, ¿no? Palestino empató con River 0 a 0. 0 a 0. Igual que Alianza. Claro, a puerta cerrada. Alianza se pasó con River. No, pero en Buenos Aires. Claro, claro. Fue en Buenos Aires. Claro. Ese partido se jugó en simultáneo... En otras cosas, ¿no? Bueno, se jugaba el partido de Inter y Alianza. Bien. Perdió con Inter. Claro. De local. De local. 2 a 0. Inter tiene putas. Y empate visita con River. Bueno, semanito entonces para los equipos peruanos. Escúchame, el mes de Alianza o los primeros 20 días de abril es bastante complicado. No puede, pero... El calendario... ¿Por qué eres malo? No, no soy malo. ¿Por qué quieres traumar a la gente? ¿Por qué? Recién va a jugar en el primer partido. Mira, justo estamos viendo imágenes de qué partido, Juan Pablo. 5 a 0. Católica, 5. Palestino, 0. ¿Esto cuándo fue, Juan P? Disculpa la ignorancia. Ha sido feo. Ok. Ok. 5 a 0. Bueno. A ver, ¿por qué hablaba del calendario de Alianza? Oye, pero un montón de guiadas, ¿no? Sí. Contra los cruzados. Otra más, bueno. A mí me gustó mucho Palestino en Buenos Aires, ¿no? Sí, un equipo correcto, con... Una presión en la mitad de la cancha tremenda. Y una dinámica en la defensa espectacular, déjame decirte algo. No, no, no. Buena dinámica. General. Buena dinámica general. ¿Tú puedes tener una dinámica en el ataque y otra en la defensa? No, la dinámica es única. Es única, ¿no? Es una. Es una. Pero sí agresividad en la defensa. Mira, a ver... Es lo que está pidiendo Alejandro, más agresividad, ¿no? Gonzalo, lo que pasa es que... Y dinámica también. A ver, acá nadie va a vender humo y decir que Alianza tenía posibilidades en Porto Alegre porque hay interés superior, ¿ok? Este es un equipo ganable. Ok. Pero en el trámite del partido esperábamos una alianza con la misma tensión defensiva, con la misma intensidad con la que afrontó el partido contra River. Intensidad, agresividad. Donde los detalles estaban en la cabeza de los jugadores, ¿no? Pero no puede ser que en el partido contra Inter, Nico López aparezca dos veces solo y sin marca para marcar, aprovechando su remate a media distancia, que es uno de los recursos que más aprovecha desde que está en Inter de Porto Alegre y en su carrera en general. Entonces, ese tipo de cosas Alianza no puede volver a repetir esos errores, esas desatenciones defensivas. No creo que lo vuelva a repetir. Claro, o sea, tiene que afrontar los partidos al igual que como jugó contra River. De repente, por ser el debut, por jugar de local, por un partido que salió tanto, la planificación fue mejor. Puede ser, pero no se tiene que volver a repetir ese tipo de errores. Ahora, Palestino es el mejor de un nivel más bajo. No tiene las figuras ni de River ni de Inter. Por eso digo. Pero igual es un rival complicado que no te da espacios, que marca. Y otra vez hay un tema que no... Yo diría que es más peleable el partido que ganable. Yo creo que es momento que... Un empate ahí es bueno. Pero te dije afuera, te he hecho, cuando te encontré y llegamos. Pero pueden apostar, si quieren. Un empate es bueno. Y después viniste acá y dijiste, gana, Alianza. No, empate, de hecho. Ahí está, cuando me empató el Tigre. Ya apuesta, Alianza. Ya apuesta. No, empate. Empate, dijo. Él siempre le va al arreglo. Empate. Siempre le va al arreglo. No sé qué significa, pero empate. Ya, te regalo el empate. ¿Para qué? ¿Qué dice? ¿Estás tocando la puerta? No, billete. Ah, no, señor. No, no quiere. No hay convicción. Ya es tu caserito. Convicción. No hay convicción. Es tu caserito. Si estuviese seguro, le gustaría plata y resultado. Pero no está seguro. ¿Qué voy a hacer? Ok, pausa y resuelve. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Alejandra? Así hace. Esa es la dinámica de defensa. Está buena esa. La dinámica defensiva. Ay, ay, ay. ¿Por qué no apuestan? Bueno, un saludo al... Nos están hablando hace rato. Un saludo al señor Augusto Goizueta, al señor Montes y a Walter Bustavante. Estoy aprovechando de esta pausa chiquitita. No sé qué le pasa. Y son hinchas del programa. Nos ven todos los días y escuchan lo que significa éxito. ¿Todos son hinchas, no? No, no. Escuchan. Son taxistas. Ya. Estoy sin auto. Ahora que estás sin auto. Ah, si no. Todavía no sale. Todavía dice, no. Estoy sin auto. No, no. Ah, pero usted, presidente de Oscar Paz. ¿Qué ha pasado? Ah, no se haga usted. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? A ver, yo lo ayudo. Yo lo ayudo. ¿Me va a ayudar? Sí, dígame. No, no. No defiendo ahí a un auto. No, lo que pasa es que el auto del señor Lehalder está en el taller. Ya. ¿De acuerdo? Hace como dos semanas que está en el taller. Creo que tiene que llegar una pieza de Corea del Sur. Exactamente. ¿Qué empieza? Sí o no. Es una pieza del timón que está haciendo un triqui crack. Maneje con el triqui crack. Sí, 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 sí. Y si me voy, ¿te crees? No, pasa nada. ¿Está asegurado o no está asegurado usted? Todo tiene. Entonces, ¿cuál es el problema si tiene accidente? ¿Cuál? ¿Cuál es el problema si tiene accidente? ¿Cómo? Yo estoy asegurado. Por eso, si tiene un accidente. Yo me imagino que usted también está asegurado. Si está accidente, el seguro va a dar todo. No tiene usted. ¿Ah? Usted además, si usted arriesga, no tiene hace dos meses. ¿Y todo ese problema que no tiene aseguro? No tiene los dos espejos y me dicen que yo soy duro. Y el señor hace dos meses arriesgando su vida y de los que nos acompañan, los colegas. Estoy asegurado. No. Del plantel de exitosos deportes. No, estoy asegurado. Si acabamos estrella, todos van a la clínica apagados. ¿Cómo puede ser eso? O sea, la vida de JPT corre peligro, corre riesgo. Todas las noches. Hay un colegas de Chile para escuchar. Pero cuando sale madrugada, es una bombaza. A ver, Juan Pablo. Andrés Fernández, de Radio Agricultura. Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, compañeros? Ustedes allá en Perú. Nosotros acá en el Estadio Monumental, que será el escenario del partido mañana entre Palestino y Alianza de Lima. Estamos en este momento en la llegada del plantel de Alianza de Lima al lugar de entrenamiento que van a tener dentro de un rato. Preparando lo que va a ser el partido de mañana frente al conjunto de Palestino por la Copa Libertadores de América. ¿Cómo anda Palestino? Buen resultado en Buenos Aires, resultados irregulares en el campeonato de Apochino. ¿Qué nos cuentas? Sí, un muy buen resultado en la Argentina con el campeón de América de la Copa Libertadores. Claro que era un partido sin público, 0 a 0. Así que una buena campaña, por lo menos, en lo que es la Copa Libertadores. No ha sido en el torneo local. Viene de perder el pasado miércoles 2 a 1 frente al conjunto de Apochino. Claro que ha usado mayoría de suplentes en ese campeonato, en el torneo de alternativa, en el torneo local, porque ha privilegiado obviamente su participación en la Copa Libertadores de América, donde ya eliminó al Independiente de Medellín y al conjunto de talleres y perdió precisamente con el Inter de Porto Alegre en Sudut y también en Pato con Ríos. ¿Cuál sería el equipo titular de Palestino, si nos puede ayudar? La única baja confirmada del cuadro de Palestino es Alejandro González, defensa central, que está aquejado de un desgarro, mientras que Roberto Gutiérrez está con un golpe en el peine y va a ir al banco de los suplentes. La más probable formación sería con Ignacio González en el arco, Guillermo Soto, Luis del Pino Mago, el venezolano, Enzo Guerrero y Brian Béjar en el sector defensivo. En la mitad de la cancha van a estar César Cortés, también va a estar Julián Fernández y Agustín Farías. Para dejar en la creación a Luis Jiménez y en delantera Lucas Pacerini y el juvenil Richard Párez, la formación de Palestino. ¿Qué es la figura de este equipo de Palestino como para tener cuidado en la marca? ¿El 9, Pacerini? Es uno de los jugadores que ha llegado durante esta temporada, pero la figura máxima del conjunto de Palestino es el caso de Luis Jiménez, el capitán del equipo de Ivo Basay, que llegó hace algún tiempo procedente del fútbol de Medio Oriente, también estuvo en el Inter, en el West Ham de Inglaterra, por nombrar algunos equipos. Es el enganche, ¿no? Exactamente. Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? ¿Están con la hora adelantada o son las 4 y 23 allá? En este momento son 17 y 23. Ah, están con dos horas todavía. Exactamente. Este sábado que viene se cambia la hora. Se cambia la hora. A ver, me dijiste, Soto, Del Pino, Guerrero y Béjar en la zona defensiva. Correcto. Delante de estos cuatro, ¿cómo se para Palestino? Con dos volantes de contención, Fernández y Farías. Fernández y Farías. Sí. Ajá, ya. ¿Y Cortés? Y César Cortés un poquito más cargado hacia la izquierda. Ajá, ok, perfecto. Ya. Y Luis Jiménez como 10. Jiménez de 10. Y dos hombres en delantero. Paredes. Y Paserini. Paserini. Ok. O sea, es un 4-2... No. 4-3-1-2. 4-3-1-2. Claro. Exactamente. Ok. Esa mitad de cancha tiene mucho despliegue, ¿no? Exactamente, sí. De hecho, han sido jugadores que han estado cotizados por varios equipos. Varios equipos han preguntado por ellos, pero han preferido quedarse en Palestino, considerando su participación en la Copa Libertadores de América. ¿Y qué estilo le imprime Ivo Basay a este equipo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí. Dígame, me repiten muchachos, no les entendí. ¿Qué estilo le imprime Ivo Basay a este equipo? Un estilo de presionar durante todo el partido, de estar ahí encima de los rivales y estar ahí pendiente de los balones de todo el partido. Andrés, el partido contra River, que empata palestinos cuando visiten el Monumental, fue uno de los mejores de la temporada. ¿Qué nos puedes contar del trámite, de lo que pasó en ese compromiso jugado en Buenos Aires? Sí, fue uno de los mejores, así lo catalogó el técnico Ivo Basay. Estaba un cuadro de Palestino con mucha presión de balón, sobre todo por las principales figuras de River. Con el caso de Nacho Tarnantes, el caso en su momento de Juan Fred Quintero. Fue con marca especial en contra de estos dos jugadores que creaban el fútbol en el equipo de River. Andrés, buenas tardes. ¿Qué conocimientos tiene la prensa, qué ha comentado la prensa con relación a Alianza Lima? ¿Saben del poderío del equipo de Miguel Ángel Rufo? Un técnico que estuvo acá en Chile durante la década de los 90. De hecho, hace que la Universidad de Chile llegue a las semifinales de la Copa Libertadores. Aquí el recordado partido frente precisamente a River Plate. Y también en varias veces se ha dado su nombre para volver al fútbol chileno. Y es un técnico bastante recordado por lo que se comenta acá en el país. Ha habido muchas expectativas por este partido, sobre todo con la gente peruana, la población peruana que vive acá en nuestro país. Y es por eso también el cambio de estadio. Porque Palestino había estado jugando sus primeros partidos en el estadio San Carlos de Apoquindo, la cancha de la Universidad Católica. Ahora se cambia el estadio monumental, el estadio de Colo Colo, un estadio mucho más grande para la cantidad de gente que se espera. Que son cerca de 10.000 personas a 10.000 a 12.000 personas. Pero yo quería incidir sobre algún jugador que ustedes tengan noticias, digamos, de Alianza Lima, al margen del técnico que obviamente es un técnico a uno internacional, campeón de Copa Libertadores con Boca, semifinalista nuevamente de Copa. Pero de Alianza, ¿algún jugador que tengan referencias o no? Se habla mucho de Mauricio Afonso, el jugador que es uno de los buenos talentos. También se recuerda mucho a Leo Butrón, que son jugadores de los que más se comenta acá en el país. Ok, Andrés, te saco un poquito del partido para que me cuentes sobre el equipo de Mario Salas. ¿Cómo le va a Colo Colo y también a Gabriel Costa, que es un jugador que lo seguimos aquí porque es nacionalizado peruano? Sí, claro, un Colo Colo que está en los primeros lugares de la tabla. El fin de semana le ganó 2 a 0 a Deportes Iquique y que mañana va a estar jugando por la Copa Sudamericana frente a la Universidad Católica de Ecuador en Quito. De hecho, el plantel viajó durante la jornada del día domingo para... Durante la jornada del día domingo viajó al país para poder estar ahí ya aclimatándose a lo que es el tema en Ecuador. Y estará el partido mañana nueve y media de la noche de Chile. Y a Gabriel Costa, ¿cómo lo ves? Ya en seis jornadas, adaptado al ritmo, le está costando un poco. En el juego, ¿cómo evalúas el rendimiento de Gabriel Costa? Se ha tomado con calma este proceso, ha tenido buenos partidos también, algunos partidos irregulares, pero ha sido una buena sorpresa para el medio nacional. ¿Cuántos goles ha marcado Costa? ¿Lo tienes en registro o no? No, a mano sí no lo tengo, pero ha sido... ¿Dos goles tienes? Sí, dos goles, pero ha sido factor importante. En el conjunto de Colo-Colo. En el Perú marcó como 26 goles, si no algo de veintitantos goles. Claro, lo que pasa es que tiene mucha competencia por un lugar en la delantera. Está Pablo Mouch, Argentino, está Javier Parragués, Andrés Vilches, Esteban Paredes, Iván Morales, que cumplen muchas funciones, no solo en el centro de Andrés, sino que también por las bandas. ¿Unión Española anda también para estar puntero? Cumple con el requisito de ganar los partidos por marcadores cortos. No ha ganado por mucho, no ha sido muy apoyado el técnico Fernando Díaz, no tuvo una buena actuación por Copa Sudamericana, empataron uno a uno con el Mouchuk Runa, así que tienen que definir la clasificación en condición de visitante. Ok, la última, si me permite, Gonzalo. Andrés, ¿cuál es la expectativa sobre la selección que representa Chile en el Sub-17? Es una de las sorpresas esta clasificación porque no había partido de buena manera, había empatado con Perú, después le iba ganando a Ecuador y lamentablemente termina perdiendo, pero tiene dos goleadas contra Venezuela y también contra el conjunto de Bolivia y ahora se está empezando a tener expectativas con respecto a la selección chilena para el Sudamericano Sub-17. Es buen jugador Gonzalo Tapia, era uno de los futbolistas del cual esperaban ustedes una actuación bastante buena y hasta ahora está dando la talla, es uno de los jugadores diferentes de los que ha sorprendido en este Sudamericano. Exactamente, sí, es una de las buenas figuras del equipo de los más extra puto, el técnico de la selección Sub-17. Bueno, gracias Andrés por tu tiempo en la entrevista. Listo, un abrazo, que estén muy bien. Listo, vamos con IncaVet. IncaVet, 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 ¿por qué soy hincha de IncaVet? Porque IncaVet tiene para ti... ¿Cuánto? ...cinco mil soles que va a regalar semanalmente. Son cinco ganadores por si acaso, ¿ah? Arma tus apuestas, ingresa a la www.incaVet.p. Arma tus apuestas especiales para el torneo local Copa Libertadores o Copa América, que sumen un monto de 50 soles o más. Y C1 de los cinco ganadores. Son cinco mil soles. Cinco ganadores, uno cada semana. Ya sabes que IncaVet tiene esta promo para ti. Y para mañana te digo a ti, ¿cuál es el partido al que le apostaría mañana mi querido Oscar Paz en Copa Libertadores de América? Mira, te lanzo la alianza palestino, pero goles. ¿Goles? Goles. No sé en la jueza. No, yo pongo ambos anotan. ¿Para ti quién gana? Ambos anotan. Palestino, palestino. ¿Ambos anotan? Sí, palestino. Ambos anotan. Ya te está dando una seña por si acaso. ¿Y para ti? ¿Para mí? No, para el señor de negro. Gonzalo, ¿usted...? Palestino. Palestino, dice. Pero no mire abajo, pues, ni mire en la cámara. Está molesto, está molesto. Ya sabes, sobre todo tú, sobre todo tú, que ya sabes que puedes vivir la emoción de ganar con IncaVet. Bueno, independiente contra... Binacional. Binacional. B, B, B. La sensación del campeonato. Séptimo, terminó independiente del campeonato. Campeonó Racing. Racing. Racing, campeón. Empató. El chacho Codet. Agónicamente, pero... Y con ese resultado campeón. ¿Cuántos puntos sacó? 56. No, 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 el segundo. Defensa y Justicia, 52. El equipo de Becachese. Y Patronato también empató. Campañón de Defensa y Justicia, igual. Fue emocionante el final, ¿ah? Bueno, los dos. Muy bueno estuvo. Sí. Un equipo Racing, ¿ah? Un equipo bien compacto. Un equipo con buenos delanteros, a pesar de que Centurión se seleccionó. Arias, un buen arquero. Creo que Caracho, ese juega bien, ¿no? Caracho. Y después, desde la cuarta fecha estuvo puntero y no la soltó más, ¿no? Sorprendió, ¿ah? Sí, el detalle de Racing. Así es. Histórico, uno de los históricos del fútbol argentino. Uno de los históricos del fútbol argentino, por supuesto. Bueno, ayer, me impactó con Tigre, ¿no? El equipo dirigido por el Pipo Corosito, que al final también creo que termina salvando la categoría. Es Vitanich, lo trajeron de refuerzo en Racing para marcar los goles. Y ayer, el salvador fue Solari, ¿no? El hombre que marcó el gol que parecía alivar la victoria. Y finalmente terminó uno a uno. En la historia, creo que el único jugador peorón que ha jugado ha sido Mifflin, ¿no? En Racing, no recuerdo. Galicchio jugó también en Racing. En Racing, con el técnico este que ya se retiró. ¿Capa? Capa, claro. Lo puso de lateral derecho. De lateral derecho. Sí, jugó Galicchio. Bueno, dos goles de Messi. El tiro libre, espectacular. El duelo entre... Y el segundo, bueno, fue mal con el pase y la definición de... Estaban hablando de Palestino y Alianza. ¿Es verdad? Porque el hombre estaba pateando el tema de Alianza. Después hablamos de Alianza. Ahora no vamos a hablar de Alianza. Si quieres hablo de Férez, ¿no? No, no, no. O de Hamilton, que encuentra una carrera increíble también, ¿no? Ahí tu formo la U, ¿no? Sí, un carrerón. Lindo estuvo. Es Barín, ¿no? Que corren de noche. No, yo cuestionaba el posible regreso, o casi la seguridad del regreso de Afonso, ¿no? Después de la lesión... ¿Por qué? Encarar este partido. Pero ya está el sano. Sí, pero ha estado de para, pues, señor. ¿Y qué tiene? Entonces, ya está en movimiento. Es una exigencia mayor, ¿no? ¿De lo físico? No confía en los otros nueve, no creo, ¿no? ¿Cómo que no confía yo? Tienes un nueve. Se te lesiona, no juega. Se te recupera, tienes que jugar. Lógico. Sí, pero de a poco. ¿De a poco? Esos regresos son de a poco. Digo yo. Pero si usted ha hablado con el médico, no lo con el médico. No, yo no lo conozco. No lo pondría. Madre. No. No sé, pues, este... No sabe. Yo creo que... El tema es un poco arriesgar la... No sabe, pero opina. Es arriesgar la presencia de Afonso. Eso sería culpa del técnico a uno, entonces, que arriesga a un jugador. Se supone que el técnico sabe lo que hace, pues. Pies a uno. ¿Cómo no va a ser a uno? Campeón de Copa Libertadores, subcampeón de Copa Libertadores. ¿Qué técnico ahorita? Sácame... Popovic, el campeón internacional. No, no, acá, acá, en este momento. Popovic, hace mil años, como dice. Está bien, pero... Ahora sí no vale la historia. Sí, pues, no entiendo. No, a ver, pero fuera de bromas, yo creo que el cómo no tenía... De Aungun y esas cosas. Pues si es a uno. No está bien, pero ya empiezan a hablar de otras cosas, ¿no? Es a uno, pero no está dando la talla. Pero no tiene los jugadores. No tiene los jugadores. No tiene, pues. No tiene. O tiene los jugadores de Alianza, están a nivel de Bocahio. No sé, que renuncie, pique. ¿Qué fue lo que dije yo? Sí. Hay que verlo para ver cuál es la actualidad. ¿Ya terminó el campeonato? Cómo dirige al plantel. La actualidad. Ya terminó el campeonato. El campeonato de peruanos... Está en Copa Libertadores. Le faltan dos fechas para terminar. ¿A quién le falta Alianza? ¿A quién le está faltando Alianza? Mejores jugadores. Otros jugadores. Ah, mejores jugadores. Con estos jugadores son el campeón. Por la pura sentido de esperamos. Para el campeonato local. ¿Para qué lo trajeron estos? ¿Y para qué esperamos? ¿Por qué lo trajeron? Para el campeonato local, insisto, le basta y le sobra este plantel de Alianza. Ah, le basta y sobra. Sí, sí. Para el campeonato local. ¿Y por qué está así entonces en la tabla? Poco a poco, puede ser malo. ¿Así? Poco, poco a poco. No, no, no. Lo ha defraudado. No, lo ha defraudado. Yo veo que se está volteando. Séptima fecha del campeonato. Una media de que ha hecho. Séptima fecha y ya sacaron conclusiones. Ah, pero era Copa en Paco Mantequilla. Séptima fecha del campeonato. Era Paco Mantequilla. Ya tienen los campeones, ¿quién va a la Copa Libertadores? ¿Por qué no registran eso ya? ¿Cuántas más? ¿Cuántas fechas más? ¿Qué es la Alianza? Alianza, Paco Mantequilla. ¿Cuántas fechas más tendríamos que esperar, Eli? Señor, pregunto, ¿terminó el campeonato? No. Ah, entonces. Pero para Córdoba tampoco va a pertener al campeonato. Igual con este juego, él no va a poder. Lo que hizo... Estamos hablando de ruso. Lo que hizo Bengochea, y revisemos lo que hizo Bengochea con Alianza en la apertura, que en un momento... Fue campeón. La Copa no sé qué, dijo que no le interesaba. Cuando no llegaba a la suba, decía que estaban verdes. O qué pasó en el 2017, en los comienzos de Alianza. Desastre. Pero sí, me acuerdo, pues. Por eso, fue un desastre Alianza. Y cuando no logró, no, lo que pasa, que esto no interesa, este torneo no me interesa. Así nos dijo. ¿Ah, sí? ¿Qué? Eso es lo que dijo. Y en el 2017, gracias a Butrón, Alianza salió campeón. Bueno, ojalá que no sea un ladrón este Ever Aquino, ¿no? El árbitro del... Yo pensé que me iban a decir usted de otra persona. Ever Aquino, el paraguayo. Si era el árbitro del partido. No es Wilmer Roldán. Tan recordado por el escaldar. No sé por qué ustedes no lo recordaron, porque no dijeron eso. Insisto y no voy a cambiar. Fue un ladrón. Un ratero. Debió, debió. Y todavía cara dura y sinvergüenza, que informó... ¿Cuál es el chupachichi? Todos los que le habían, según él, lo habían insultado, y no informó la agresión verbal del jugador argentino en su cara. ¿Cuál es la canción que le cantan a Roldán, por favor? Así que fue o no, fue en su cara. Fue la chupachichi. Le mentó la madre al jugador de Alianza y él no informó eso. ¿Qué cosa es eso? ¿No está en el informe del colombiano Roldán? Pero el empate sí está... Esa es agresión verbal. No le sacó ni a María. Y le quemó el show a usted. Otra vez, sigue pensando en mí, hermano. Yo pienso en el público. Yo no pienso en mí. Le quemó su show que estaba listo, carajo. En hombros se iba ese día a Alejandro de Boba. Y para los incrádulos. Para los incrádulos, gritaba. No, señor. Así me gritaba. Eso es lo que te han dicho. No, Diego, lo que ha hecho. No, no, no. Porque Papalindo lo está viendo. Papalindo dice, no mietas. Yo he dicho bien claro, decía en el relato. ¡No mietas a tu frase! ¡No, sin crédulos! ¡No, sin crédulos! Los dos de al medio. Ahí está, ¿ves? Van con mantequilla, que le ganaba River Plate. No, van con mantequilla es tu palabra. Que lo goleaba. Es tu frase. Que lo hace, le va a hacer puré el equipo B de River. El equipo B se lo come, dijo. Temblaban. No sé por qué. Porque además no se trata. No es una cuestión de vida o muerte. Cada quien tiene su opinión. Y se lo que tenga que decir. Y no se va a caer el mundo. Tres polos cambió. Sí, sí. Récord en su historia de transmisión. Nunca había cambiado tres récords. Parecía que estaba en el gimnasio, Lejales. Alucinante. Perro Bordo. De verdad. Me votó eso. Era récord. Bam, 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 bam. Hasta eso vas a criticar, hermano. Yo sudo, pues, hermano. Amargo Calderón, no sé cuánto. Ya. Invocaba a todos los ángeles. Estamos hablando de alianza, pues, hermano. Lo que pasa es que tu mentalidad... Van a poner el audio, yo no sé. Los caídos de ventanilla. Uy, carajo. Tienes su asistente. Es su bonillo, tiene su bonillo. Tienes su asistente. Qué buena. Se activó. Se activó el celular. Lejales. Él apretó. Sálvame, dijo. Tan, sálvame. Sálvame. Faito asistente. No, aquí está. La mano de Dios está lista. Ya ves. Para ayudarme ante tanta. Qué buena. Te tiene que tirar un salvavidas urgente. Te tiene que salvar. Bueno, bueno. ¿Qué pasa con alianza? ¿Por qué no de local no puede...? No cierra. No, pero cómo le va a dar. No puede matar a sus rivales. Hablando de términos futbolísticos, obviamente. Defiende mal, pues, ¿no? Bueno, contra Municipal fueron dos errores puntuales, ¿no? Defiende mal, ¿no? No siempre, no, sino se está dando las circunstancias que es a las finales. Eso es lo que le preocupa a Russo, que obviamente va a corregir por la experiencia que tiene, va a corregir esa... ¿Cómo corriges? ¿Cómo corrigen? Con más dinámica en defensa. Yo lo único que pienso es que al alianza le faltan dos, tres jugadores. Por lo menos un defensa de mayor jerarquía que Riojas. No está en buen nivel Riojas, es verdad. Es el punto más flojo de la defensa de alianza. Se lo pasaron de una manera increíble. Con desatenciones, no tomando buenas decisiones en el partido contra el C.C. también. El segundo jugador que falta en alianza en posición, este... ¿Asistente? No, no soy asistente. Ah, perdón, este, no. Ahorita está activo el teléfono de nuevo en cuarta. No, no. Le falta un volante, creo, de buen pie. De buen pie. Costa, este, bueno, no es su tarea, pero... Ahí está Rinaldo. Cachito Ramírez, ya muy repetitivo. No se la debería jugar por Yosinho Arre. Qué más rápido, encarador. Sí, pero le falta, me parece, le falta seguridad, personalidad. A Tirio no le gusta a Yosinho Arre. Juega para sí mismo. No le gusta. Para sentirse buen jugador. Es un buen jugador, pero... Es más pirotecnia que juega en conjunto. Pero no se ve, pues, le han dado oportunidades. No es que, digamos, maneje los hilos de Alianza Lima. Bueno, la buena noticia para Alianza es que Manzanea va a estar de arranque, ¿no? Manzanea también es un jugador desequilibrante. Sí, claro. Hace una buena temporada. Uno de los mejores en Brasil, ¿no? Que no le quemó la pelota, que... Que la pidió siempre, que encaró. Pero si Alianza repite lo del partido contra Inter. Por la actitud también. Por la forma como el equipo afectó el partido. A mí lo que me parece... A los 20 minutos parecía que ya estaba todo y querían irse. Yo lo que pienso es que hay jugadores que apareció. Felucci da la impresión que era un jugador diferente. Está lesionado, Felucci. Pero no. Ahí nomás, hasta ahí creo que da... Felucci. Creo que fue flor de un día. Pero para usted cuando llegó el A1 decía que con este plantel, le era arroz con... No, todavía le falta. Le falta arroz con... No, no, no te confundes comida. No, y fue a la conferencia de prensa después de más de 20 años para entrar y tal. Y dijo, usted que es un técnico A1, le dijo. Así. Así le dijo. Pero le faltan jugadores, ¿no es cierto? En ese momento no le dijo. Pero están pidiendo pausa. Ya viene la pregunta para el bloqueo. Va saqueando con Papita. Salvado por la campana. Ya viene un audio de Papita también. No, señor, no sale. Así era cuando te editaba la alineación, ¿o no? Felizmente no se escuchó al aire porque la verdad que ha sido... Copa de Victoria de América. A ver. Puedes poner el fondo de la Copa de Victoria. Taza Libertador. La Taza Libertador. Juega Cerro Porteño Nacional, San Lorenzo Almagro, Palmeiras. Está bueno ese partido. San José en Oruro contra la Liga Deportiva de Quito. Ese es el grupo de Flamengo que juega contra Peñarolo. Cerro con Nacional, San José con Liga. San Lorenzo, Palmeiras. San Lorenzo... Palmeiras, sí. Palmeiras. San José, Liga Deportiva. Palmeiras, 19.30. Claro, Flamengo le ganó a San José en Oruro. Pero... Y le ganó a la Liga en Maracaná. 3 a 1. A las 6 y media de la tarde de Perú juega Atlético Paranaense con Boca. Sí. Con Boca Juniors. No, 7 y 30 de la noche. 7 y 30 no, 6 y 30 tengo yo. Ya pues, yo tengo 19 y 30. Ah, bueno. Y bueno, total una hora. Imagínese. Pero a Meliara, ¿qué hora tienes? 7 y media. Está bien, 7 y media. Y... Palestino, 7 y media también. Dos partidos de equipos peruanos a la misma hora. Qué raro. Dos partidos peruanos a la misma hora. Y luego lo narra a la misma vez el Ejaldi, por su caso. Si está mal, lo cambiamos. Vamos, vamos, vamos. Un primer tiempo uno y segundo tiempo el otro. Ahí está. Claro. Le encantan, le aloca. El miércoles juega Internacional River. Qué partido ese, ¿eh? Mineiro, Zamora. Universidad de Concepción, Godoy Club de Mendoza. Es el grupo de Sporting Cristal. Emelec juega contra Cruzeiro. Deportivo Lara contra Huracán. Flamengo Peñarol. Partidazo, ¿eh? Flamengo es uno de los equipos candidatos a pelear por la Copa Libertadores. Tolima juega contra el Bisterman. Mientras que Libertad, Rosario Central y a las nueve de la noche. Contra misión de... Contra misión de... Exitoso, ¿no? Tóxico. Los dos partidos también dimos. Cristal Olimpia. En el Estadio Nacional. Y mañana juega... Mañana juega al Alianza. A las nueve y diez. Contra Argentina. Argentina. De Perú a las nueve y diez de la noche. Es decir, una cantidad de partidos de información. A Fuchibol. A ver, ¿Perú con quién comienza? Con Argentina. Luego juega el viernes. Tres días de descanso en el hexagonal. Con Chile. Según el señor Alejandro de Godos, se echó a Argentina contra Brasil. ¿Qué? El lunes ocho, o sea, dentro de una semana juega... No hay código. Con Paraguay. No hay código. A ver, a ver, a ver. Mañana Perú juega contra Argentina. Argentina. Nueve y diez de la noche. El viernes con Chile. Entras agotadas, ¿ah? Ya no hay más entradas. Ha colapsado la página de Biovinas. Perú-Chile para el viernes. ¿Y no siguen siendo gratis? Claro, pero todo por internet. Sí, mejor porque están revendidas. Claro, en lugar de hacer cola esa baixa. Igualito, igualito la revenden. La saca, tú sacas tu entrada gratis y la revendes. Sí, pues. No, tú sacas y la revendes. Yo también. Tú sacas y la revendes, pues. Tú sacas y la revendes. No, yo no puedo ir al estadio. Ah, yo tampoco. Yo siempre, yo siempre. Ya, Rebeca. A ver. Yo vendo espacio en la cola. El lunes. Estamos locos. Juega Perú-Paraguay. Ya. Ok. El día jueves. Juega Perú-Ecuador. De la próxima semana. De la próxima. Claro, claro. Son tres días de descanso. Y el domingo debe ser, ¿no? Sí. Domingo 14 de abril. Ese día sellamos la clasificación. Juega Perú-Uruguay. Ya está. Con el empate, Perú clasifica. O sea, viene. Vamos, Perú. Argentina, Chile, Paraguay, Ecuador y Uruguay. Salud. Salud, señor. Ok. Te refiero a ser destapado en la noche. ¿Qué? Y no se ha tapado. Y me han tapado también. O lo han destapado de repente. Guarda. No, el aire... ¿Están destapado? No, creo. Ah, su madre. ¿Qué? No se amaba, Gonzalo. No, tarde o temprano. El aire acondicionó. Tarde o temprano su radio será un film. El aire acondicionó. El aire acondicionó. Cuidado con esa. Y el mejor gol de la fecha, ¿cuál le pareció? Hay tres candidatos, ¿ah? Para mí el de Cristal, el... ¿El de Tití Ortiz? No, el Tití, el único Tití Ortiz. Ya pues. El único Tití es este... ¿Quién? Ya tú sabes quién. El único Tití. Henry. ¿Quién? Henry. 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 ¿Tití Henry? No, no. ¿Quién? ¿Quién otro? No le distraiga, que está haciendo su alineación para mañana. Yo sabía que de exclusividad es... Estoy asegurando lo que me ha pasado el Tigrí. ¿Y si no es...? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a jugar, pues, hermano? Pregunto, pues, pregunto. Si no, no estaríamos en la mesa, pues, este Oscar. No, pero... Si no es... Este... El Tití Landauri. Y es el único. ¡Ay, qué sobrino, pues! Póngale, póngale, póngale. Otro sobrino. ¿Qué pasa? Nos olvidamos, ¿ah? Bueno, pero ya, la pregunta ya... Nos olvidamos, pues. El Tití Landauri. ¡Landauri! ¡Nadie más! El de Oliva, perdón. De Edu Yamir Oliva. Pero, oye, pero... ¿Y el gol del Chico Reyes, este, de Binacional? El que la clave en la esquina... También es un golazo. Se lleva a dos... Claro. ...y la clave a la izquierda. ¿Quién es el gol de Ortiz con Pablo? De Crisal. Pero salgan los dos y... ¡Un golazo! ¿Quién Reyes? ¿Reyes? ¿Cómo es? Aldair... Aldair Reyes. Aldair Rodríguez. Aldair Rodríguez. ¿Qué hizo Rodríguez? Doblete, doblete al de Rodríguez. No, pero el de Auber fue mejor. Aprovechó. No, pero colaboró Carvalho. Colaboró Carvalho. Colaboró, se equivocó. Y ahora le harán los oportunos a su subo, ¿no? Yo no soy el entrenador, pues. ¿Cómo lo saca Rodríguez? El tema es que hubo una orden, entre comillas, del señor Gareca, que los jugadores, los arqueros, los jugadores... ¿Orden? Tienen que jugar, tienen que tener... O sea, orden. ¿Cómo que orden el lejano? Entre comillas. O sea, los técnicos son... Están pintados. Susuke está tapando... Son títeres de Gareca. Susuke está tapando muy bien, yo no he dicho eso. Pero si es una orden... Leao está atrapando muy bien. O sea, Gareca arma los equipos en el fútbol, ¿no? Tú lo has dicho. Es decisión de los entrenadores, por favor. Tú lo has dicho. Bata, pensar de que Gareca maneja... Maneja ahí está el golazo. Mira, vamos a ver la repetición. El golazo para la gente que nos tiene por TV. El segundo gol de Cristal contra Binacional de Ortiz. O sea que un campeón de Copa Libertadores le hace caso a uno que no ganó nada. Que no ganó ni una Copa. No, no pasa por ahí. La roga un BL. A ver, es un ejercicio sencillo, ¿no? Si tienes a Carvalho y su sub, obviamente le más experiencia es Carvalho. Y tomando en cuenta cómo manejan los equipos... Ah, es solamente la experiencia. Cómo manejan los equipos... Es solamente la experiencia, el requisito de la experiencia. ¿Sí? ¿Con el Carvalho? No. Sí, el equipo pide la pelota en salida. Es una virtud de Auber. No, pero sí, Tata. No está. Oye, pero estaba medio distraído, ¿eh? No puede estar en su sitio. Estaba mirando para allá, no sé para qué. No sé con quién estaba hablando en este momento. ¿Qué? ¿Con el recogedor estaba hablando? No, pero con un de Chensa, creo. No, él estaba con el... Y Velarde la pierde todo. Lo llamaron por teléfono. Para mí esa celulada de Velarde, ¿eh? Y estaba con el speaker, el celular estaba en el arco, estaba con el speaker, entonces estaba hablando. Altavoz, altavoz. ¿Qué va a estar a hablar? No, escúchame. No, pero estaba de espalda. A ver, pon la papita. Vota, apete, si tenemos esa acción. A ver, pon papita. Lanza, apete. Y la virtud de Auber. Full skinning, full skinning. ¿Cómo es la jugada aquí? La virtud. La jugada. ¿Quieres hacer una recreación? Una recreación. A ver. Trae la peluca de la Pepa para hacer la jugada. Acá está la peluca. Trae la yuca. Trae la yuca. ¿Dónde está yuca? Acá está la peluca. Ahí está. En maquillaje de una peluca. No, ese es el primero. Vamos a la pasarlo, Hugo. Mira cómo se golpea la cabeza. Sí. Y ahorita. A ver, se golpea la pelada. Es típica de un cavernico la mina. Ahí está, mira. No, no, antes. Hay imágenes antes que... Muy adelantado. Muy adelantado. Estaba en otra vez. Pero cómo dice que estaba conversando. Sí, sí sonríe. No pensó que la iba a perder tan rápido el equipo en esa liga, ¿no? Sí, pero cómo tiene que estar atento, hermano. Es como que si manejas un auto, tiene que estar atento. No puedes perder la acción en este caso de la pelota. Mira, mira, mira. No puedes perder la pelota ahí. No puedes. Ahí no, ahí no se va. Él estaba hacia el otro lado jugado, pero ahí no hemos registrado la imagen. Este Aldair pasa como en su casa, pero como en su casa. Solo y listo. Ahí está. Muy bien la producción, repitiendo el gol. Vamos a congelar la imagen cuando sale la pelota. ¿Ha visto el recogebola? ¿Cómo celebra? Sí, salta. Ahí, ahí, congélala. No va a llorar, pues, hermano. Cuando patea y sale la pelota, ¿dónde está Carvalho? A ver, dale a nuevo, dale a nuevo. Ahí está. Ahí. ¡Clac! ¡Ya! Mira, este espalda. Está mirando en diagonal a la tribuna oriente, ¿no? Está mirando oriente. Claro. Está en diagonal, está perfilado mirando oriente, en diagonal. Y la pelota ya está en camino. Y cuando reacciona, ya está. Como si se está pensando en las huevas del gallo, ¿no? Algo así, ¿no? Gonzalo y sus frases viejas, ¿no? Sí. Qué buena esa, ¿no? Increíble. Gonzalo y sus frases de los 70. Mi abuela, mi hermano. Esa queda. Ahora, es más. Acá pensás en la hueva del gallo. Es más, si hubiera estado siguiendo la jugada, la saca. Si hubiese estado para mí... El gol de Carvalho. Sí, porque la rosa. El gol de Carvalho, por eso que para mí no debe estar en la terna. A eso comparto. No, pero hay virtud. Hay virtud. Por eso digo... ¿Qué se pasa en Burgo? ¿Qué se pasa? Está compartiendo conmigo. Mira, ahí está. Y a pura potencia, Aldair. Ahí está. ¡Bum! ¡Exalianza! Y ¡boom! ¡Ya! Gol. Ustedes le pusieron así por Aldair, el back brasileño, ¿no? Aldair, claro. Aldair, el back. Campeón del mundo, ¿no? Aldair, claro. Y se arregla la media. No, pero él se sonrió de los nervios. No, porque la habían hecho ese gol. ¿Qué de lo de él? Si está metido en el partido, la saca. Qué bien la agarra, Álvaro. Nunca pensó. El fútbol es imprevisto. Y nunca pensó Carvalho de que le iba a perder tan rápido la última. Es un cambio de frente. Y para mí el mejor gol no es este que viene acá, que es bueno también, sino el cuarto, por si acaso. Ah, el cuarto gol. El de Aldair. Claro, el segundo y Aldair. Se saca dos de la marca. Pero ahí debieron cortarlo. Ah, bueno. Era falta. Falta, falta. El palo cortado. Mal, Marcalau. Mal. Pero mal, horrorosamente mal. Que lo boten a... No, tiene que irse. Tiene que ir preparando su maleta. Que vaya los dos a Sanzo y compra su maleta con Russo. Los dos. No, acá nada de... ¿Ah? Russo tiene el aval de ser un técnico. Aval. El campeón de Copa Libertadores. Es un campeón de Copa Libertadores. Es el aval, pues, hermano. Así la vida, pues. ¿Y? Así te duele. Así la vida. Tiene más crédito. Claro, pues. ¿Cómo no va a tener más crédito? Ahí tiene el gol. Es buen gol. Es buen gol. Es un golazo. Me quedo con el de... No, este es el de Gerson. El descuento. Este es el gol de Gerson Vázquez. Buen gol de Gerson, ¿no? Sí. ¿Cómo dice Gerson? Cada vez que meto gol, perdemos. Entonces, que no juega. Gira entre dos. Ese no puede ser. Pero mira, déjalo. Eso, pues, cuando lo dejan pasar. Debería cortarlo. Ya el equipo estaba fusilado. Abajo, no, papá. Una juega de colegio. Lo que se debe agarrar, ¿eh? Con potencia. Bien, lo felicito. Pero el gol todo, pero no es un gran gol. Romelu Lukaku le han puesto. Bueno, que le ponga lo que quiera. Romelu Lukaku de los Andes. Pausa. ¿Qué suele que ya noeles interested en SAR? No, nunca. Gracias. Ustedes han puesto un sal Sme de la salvación.